Marcelo, ¿algún ejercicio? Porque quiero hacer que mi aire dure más, porque algunas canciones termino pidiendo y perdiendo todo mi aire. Bienvenidos apasionados y apasionadas de la música, ¿cómo están del otro lado? Bienvenidos porque hoy vamos a hablar de un tema que vos me preguntaste. Esto se debe también a que dejaron sus comentarios y cumplieron la regla básica de este canal, que es básicamente ser muy curiosos y preguntar. Carlos Miguel me dijo lo siguiente, Marcelo, ¿algún ejercicio? Porque quiero hacer que mi aire dure más, porque algunas canciones termino pidiendo y perdiendo todo mi aire. Eso es increíble, porque hoy vamos a revelar el misterio. Te voy a contar mi historia de cómo también aprendí de lo fácil, de lo práctico, que es aprender a respirar bien para cantar bien. Así que quédate aquí, pero antes te pido que dejes tu like y que también dejes un comentario con lo que querés saber. Así como hizo Carlos, también hace lobos. Y si te gusta el video, por supuesto también, entonces recomendalo a algún amigo, a algún familiar. Compartí este video. Bueno, arranquemos con el tema y te voy a contar, en primer lugar, mi historia con la respiración en el canto. Una historia conflictuada, difícil, porque como todo ser humano, el camino de repente del aprendizaje cuesta y nos tropezamos y caemos. Bueno, cuando yo arranqué a cantar, cuando tenía aproximadamente 11 años, 12, arranqué un poco tarde. Así que, bueno, lo primero que pensaba era que el canto era un acto de mucha fuerza. Cuando yo veía a mi cantante preferido, viéndolo cantar con las venas saliendo acá o poniéndole todo ese sentimiento, con la cara de repente así. Yo pensaba que eso era un esfuerzo, el mismo esfuerzo de repente que vemos en la gente que hace olimpiadas y está levantando peso o de repente haciendo algún tipo de esfuerzo físico. Yo pensaba que eso era lo que en realidad estaba bien al cantar. Entonces, lo traduje también en mi respiración, en mi forma de cantar. Creía que cuanto más aire, cuanto más aire quitaba, cuanto más fuerza ponía, era el camino para conseguir esas notas que soñaba, que anhelaba para parecerme a mi cantante preferido. Con el tiempo me di cuenta de que eso generó muchísimos hábitos malos en mí. Y cuando les hablo de hábitos, en serio son malas costumbres. Entonces, tenía que cantar algo y siempre cantabas fuerte. Si esta es tu historia, comentame acá abajo. Siempre, siempre cantaba muy fuerte. Era como que... No lo podía cantar así. Tendría que ser... Y mucho aire saliendo. Mucho, mucho aire. Bueno, esa mala costumbre me duró muchísimos años porque yo pensaba que estaba en el camino correcto. Y básicamente hasta que un día alguien me dijo, un profesor también que me conté en el camino, me dijo, Marcelo, ese no es el camino para hacerlo. El camino para conseguir notas limpias y notas equilibradas es básicamente utilizar mucho de lo que ya sabes. ¿Qué significa eso? Vos ya sabes hablar. Me miró a la cara y me dijo, todo tu vida hablaste. No creo que en tu día a día estés hablando con tanta energía y con tanto desperdicio de aire, mejor dicho. Entonces, ¡bum! Tuve ese momento de epifanía, ese momento donde se te ilumina. Y es cierto, el habla es algo que ya lo hacemos todos los días. Y yo nunca lo había relacionado con cantar. Nunca había hecho eso de que cantar y hablar tienen alguna relación. Bueno, por suerte eso me ocurrió aproximadamente también en esa etapa donde estaba aprendiendo. Y pude notar y dije, bueno, este profesor me dio el camino. Y bueno, eso es lo bueno también, chicos, de tener profesores. De repente hay gente que te pueda ver y te pueda examinar. Ah, meto el chivo en esta parte. Si quieres formar parte de nuestras clases de canto, ya sabes, escríbeme al Instagram acá abajo. Y pregunta, no tengas miedo. Bueno, continuando con la historia entonces. Entonces, ese fue mi primer acercamiento, entonces con entender de lo natural que tenía que ser el acto de respirar y de equilibrar también de cómo sale ese aire. Ese es el gran problema. Entonces, si yo te pregunto a vos, ¿cómo se siente respirar de forma correcta en el canto? Pero es muy similar a lo que haces al hablar. Tiene que ser natural, tiene que ser tranquilo, tiene que ser también sin mucho esfuerzo. Hay mucha gente que hace esto, por ejemplo, va a cantar. Y es como que al meter el aire y al quitarlo hay un sobresfuerzo. Eso no sirve. O sea, cuanto más atoramos al cuerpo, cuanto más hacemos un esfuerzo alocado, un esfuerzo pero bruto, no le gusta. No estamos preparados para eso. Somos un acto de equilibrio, básicamente. O sea, somos seres que necesitamos que esté en equilibrio todo. Yo no puedo presionar a mi cuerpo, yo no puedo hacer que esto entre fuerte acá. Porque eso va a lastimar. Y va a causar también problemas al momento entonces de desarrollar esa canción. O sea, puede ser que la canción termine muy mal. Ya saben ustedes que pueden terminar sin voz, disfónicos, lastimados. Y es lo que no queremos ahora. Bueno, siguiendo con esta historia entonces. ¿Cómo se siente respirar bien? En sencillos pasos. Acá, necesito que memorices esto. En esta parte se va a concentrar el aire. No queremos que quede en la parte de arriba. Esto no queremos. Esto no funciona. Esto se queda muy pequeñito. No utilizamos el reservorio que tenemos de forma correcta. Entonces siempre sentirlo en expansión. Tanto en la parte de adelante. También vas a sentirlo en la parte de atrás. Acá, en la espalda baja. Entonces como que se va. Esto se conoce como respiración 360. Es muy básico. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es utilizar más del tanque que tenemos. No esto. Si estás chupando la panza. Si estás haciendo esto. No. No funciona. Liberá. Relájate. Y que esto vaya adelante y se extienda aquí también. Sentilo. Que se agranda. Es básicamente eso. ¿Y cómo se siente cuando sale? Te voy a dar la clave. Se siente como cuando estoy haciendo un silbido. Estoy tratando de quitar una agujita de aire. Miren. Una línea pequeñita. Es como una pequeña aguja que me imagino. Y el aire va acá. Pueden poner la mano para sentir esa agujita de aire. Y así se siente. Y te doy ahora la clave también. Así se siente el apoyo funcionando de forma natural y correcta. Voy a poner un ejemplo cantando. Voy a agarrar una canción. Atiéndan. Perdona si te estoy amando en este momento. Me hacía falta escuchar de nuevo. Aunque sea un instante tu respiración. Se siente igual que el pequeño silbido. La pequeña línea de aire que estoy haciendo. Es eso. No se compliquen. No intenten ir más ni sobre esforzar ni hacer nada raro. Eso es cantar natural. Por eso es lindo. Por eso suena bien al oído. No hay un patrón exagerado. Es cierto. Esto es solamente el inicio. No crean que, bueno, te voy a cantar todo de la misma forma. No. Después se va a involucrar al sentimiento. Se va a involucrar al estilo de la canción. Hay estilos que sí utilizan un nivel de compresión diferente. Pero ahora, a vos que estás arrancando. Quiero que antes que aprender más cosas, desaprendas malas costumbres. Si estás estrujando, si estás dándole con todo al aire. Perdona si te estoy amando en este momento. Todo eso quiero que desaprendas. Ese es el camino. Ese es el lugar por donde tenés que arrancar. Desaprendiendo. No aprendiendo más. Bueno, esto va para vos también. Un consejo. Si estás entrando en YouTube y poniendo ejercicios para respiración, encontrás respiración de fuego. El ejercicio del dragón. El ejercicio que hace posible que el karate y el canto sean iguales. Conviértete en una superestrella del esfuerzo. No, no te va a servir nada de eso. Quiero que te calmes y empieces a desaprender para aprender a cantar naturalmente. Ese es mi consejo principal. Bueno, ahora. Habiendo hecho el resumen de cómo se siente una respiración natural y dónde también vamos a aprovechar mejor el tanque de oxígeno que tenemos, vamos al siguiente punto. Esto es muy, pero muy importante. Uno. Recordar que cantar es hablar sostenidamente con notas. ¿Qué significa eso? Te voy a dar un ejemplo. Si yo estoy hablando en mi día a día con muchos problemas, por ejemplo, hablo de esta forma. Hola, ¿cómo estás? Yo también quiero saber cómo estás y ahí trajiendo muchas cosas. Quiero saber cómo te pasa a vos. Quiero saber también cómo a vos te va la vida. Si yo estoy hablando de esa forma, en mi canto se va a traducir también todos esos problemas. Entonces, si tenés problemas al hablar, tenés que solucionarlos también para poder cantar bien. Esto es muy normal. También es el trabajo de un profesional médico que justamente tiene toda esa rama de problemas del habla, de problemas con la respiración. Es una coincidencia y también nosotros aprendemos mucho de esa ciencia que se va desarrollando cada día más. Los fonaudiólogos o la fonaudiología. Entonces, es muy normal. Quiero que te concentres en la forma en que estás hablando y en la forma en la que estás cantando. Hay personas que hablan muy bien, increíblemente bien, pero disocian, o sea, separan al momento de cantar y cantan muy mal. Yo quiero que ambos se lleven bien, que sea un equilibrio. La palabra mágica en este canal siempre va a ser equilibrio. Apasionado y apasionada de la música, equilibrio es el camino que vamos a seguir. Bueno, muy bien entonces. Ahora, el segundo recordatorio. Básico, fundamental. Cuanto menos hagas es más. Cuanto menos hagas es más. ¿Qué significa eso? Cuanto más natural, cuando menos esfuerzo, menos pensamiento en la cabeza, menos dar vueltas sobre algo tan simple como llevar este proceso, mejor. Eso es mejor. Y quiero que te lo digas a vos mismo porque es la parte donde muchos de nuestros alumnos meten la pata. Muy bien, ahora te voy a contar otra forma de pensar en la respiración que te va a abrir la cabeza y va a ser un antes y un después. Respirar es un ciclo. ¿Conocen ustedes básicamente las flechitas que van así en esta dirección y van dando vueltas? Así mismo es respirar. Significa que ingresa el aire, lo voy tirando, se va renovando y va haciendo eso. Por eso es que de repente las preguntas que nos hacemos, como si debo respirar por la boca, por la nariz, todo eso son redundancias. O sea, son preocupaciones que son más fáciles de entender de lo que pensás. Por ejemplo, hace esto. Cuando estás hablando, ¿pensas? O sea, cuando estás diciendo, hola, ¿cómo estás? Quiero hablar contigo. ¿Estás pensando en debo respirar por la boca, por la nariz o eso? No, lo haces naturalmente. Incluso en el canto se sostiene que la respiración es conjunta. En parte va entrando por la nariz y por la boca. Cierto que hay estilos que son mucho más restrictivos, como la escuela del bel canto, la escuela clásica, lírica, por la nariz. Es mucho más restrictivo. Cierto, porque en la nariz se calienta el aire y va aquí. Pero la música actual en el pop, los tiempos que tienen las canciones, incluso los estilos también, ayuda muchísimo respirar por la boca. Porque son muy breves. Entonces cargamos rápido. Pero el equilibrio es la clave en todo esto. ¿Qué significa eso? Que respirar por la boca no se puede... No podemos hacer un atracón de aire. Respirar por la nariz lo mismo. Entonces lo que vamos haciendo es combinando ambos. Cuando es muy corto el tiempo, no da de otra, se hace por la boca. Por ejemplo, estoy cantando. Quisiera volver a amarte, volver a tenerte, volver a quererte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Doy un ejemplo buenísimo porque yo sé que a vos te gustan esa canción. Bueno, o hay canciones en particular que tienen respiraciones con mucho espacio. Yo estoy cantando una canción, por ejemplo, Entra en mi vida, te abro la puerta. Me da el tiempo para respirar. Entonces siempre un equilibrio. No irnos al extremo. Tengo que respirar todo por la nariz. Tengo que respirar todo por la boca. No, equilibrio. Cuanto más sano, es más equilibrado. Esa es la clave. Bueno, esas son básicamente las bases para que respires correctamente. También para que te dure más tu aire, lo vamos a ir aplicando con canciones. En tu caso, quiero que agarres tu guitarra. Yo lo voy a hacer ahora. Voy a tomar la mía. Entonces me lo voy a poner. Y te voy a mostrar cómo vas a ir practicando. Quiero que por sobre todo tengas la tranquilidad al cantar de que tiene que ser un ciclo donde vos tengas el dominio. No tu cuerpo, no tus nervios. Ok. Voy a ir cantando una canción y ustedes me acompañan también después practicando. Recuerden. Se dan cuenta que estoy equilibrando la canción. Yo puedo ponerle un poco más de carácter. Puedo ponerle más aire como un efecto, pero no tengo que desperdiciar. No hagan esto. Eres todo lo que anhelo. Eres el regalo. Porque ahí yo estoy perdiendo aire. Es como que me hincaron al globo y eres. Se fue todo mi aire. Yo me desinflo al toque. Ya colapsa mi estructura incluso. Eres todo lo... Ahí ya perdió. Mi apoyo se fue al fondo porque ya tiré todo el aire y ya se produjo lo que no quería. Entonces, ¿qué da cargo de ustedes? Practicar. Lograr ese equilibrio. Sentir también lo natural que es ese ciclo de respirar. Y mejorar. Vas a ver que te va a sobrar aire. Vas a tener mucha más tranquilidad también al cantar. Y como dijo Carlos, entonces no voy a estar pensando en que tengo que pedir aire al final de una frase. Bueno, si llegaste hasta acá, te felicito porque estás siempre tratando de mejorar y aprender más. Y dejame un comentario con lo que opinas sobre esto. Y también seguime en Instagram. Pregúntame por las clases de canto que tenemos con Sol. Porque queremos ayudarte personalmente con ejercicios. Con darte la receta. ¿Qué necesitas para cambiar tu vida como cantante? Nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue una edición más de Marcelo Gabriel Tutoriales. Chao.